¡No! ¡Mircones de pollo! ¿Y qué tal, chicas maníacos? Pues nada, que hoy estaba yo metido en YouTube Y de repente he visto un vídeo de Anitta Bituais En el que comía limones y contaba chistes Y he dicho, joder tío, que puta masoca Pero, ¿sabéis qué? Yo soy igual de masoca, así que me he dicho ¿Por qué cojones no le dejamos una video respuesta Haciendo la misma capullada y comiendo limones? He de decir que a mí sí que me gustan los limones Pero... No de forma pura, como es obvio Y también tengo que decir que este reto ya lo había grabado antes O algo parecido, cuando estaba a la universidad con mi primo Pero no sé a dónde cojones fue ese vídeo Así que, vamos allá Aquí tengo mis limones Y voy a proceder Va a un barco de vela Ahí se apaga Esto no me sienta bien, eh Tengo una herida Me estoy muriendo Tío Me has dicho que venías a la velocidad de la luz Y llevo 15 minutos esperando A lo que le responde Y hoy estaba nublado Tío Anita, estos son macros tuyos, es más grande Te lo digo yo Sabéis 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 por qué es costumbre Que los coches de policía y las ambulancias Lleven una mañana Pa' que quepa la sirena Que lo malo No puedo, tío Sabéis que tienen como un Rajoy y un murciélago Que los dos tienen las cinco vocales Murciélago Hijo de puta Eso os ha gustado, eh Y en serio, no quería que lo fuera a conseguir, eh Me quedaba uno No, me quedan dos Me cago en la puta No sé contar El quinto, eh Sabéis por qué Le enseño a robar a mi cerdo Pa' que salga un buen chorizo Me duele las encías, tío Esto es muy grande Nada más que le he pegado un bocado Y no me he podido comerlo entero No siento los dientes Esto es un pato que dice cua Otro pato que dice cua Otro pato dice cua, cua Es el otro No me cambies de tema Joder, Anita Te odio Bueno, chicken maníacos Aprovecho para deciros que dentro de poco Voy a abrir una nueva sección En la que va a haber 100 vídeos Y voy a subir un vídeo cada día Menos sábado y domingo Es decir, vais a tener 5 vídeos a la semana El tema se va a llamar Cortos de cortos Y trata de vídeos de 6-7 segundos Haciendo estupideces Algo así como ASDF Así que nada, espero que os guste eso Y coño, que es un reto de limón Joder, dejar manita arriba No, ¿cómo era esto? Dejar manita arriba, suscribíos Y... ¿Qué coño? Pegadme una guantá, joder Me despido, ¿ah? Bueno, el pato de mi casa es más moderno Pido por favor que nadie me hosties Gracias Cuidado Aquí, quitándolo ahí Que nos vamos a tirar los palantes después Que no pasa aquí el discurso ¡Vamos! 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 ¡Ahora de una! ¡Vamos! 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 El negocio volveré, el que pilla, al final, al final, el mundo va a ganar. ¡Perfecto! ¡Perfecto!